El toque de Angileri, el centro de Albacete, dudó Sosa, ahí está Suki, a Jovi gol, gol de Godoy Cruz, apareció a Jovi, se quedó el arquero me pareció a mí. Lo cierto es que Suki controló a Árbaro, tocó para Jovi, debajo del arco casi para definir, gana el tomba, gana Godoy Cruz en 15 por 1 a 0 a Vélez. Atención, la tira a Jovi, ahí la tira a Jovi, gol, 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 de Godoy Cruz de Mendoza otra vez a Jovi. Sí, anda derecho, eh, y queda ahí nomás de los goleadores del campeonato, el segundo de Ajovi, el segundo de Godoy Cruz. Señores, el tomba en 28, está ganando 2 a 0 a Vélez. Y otra vez lo dejan libre, otra vez aparece con espacio, se mueve bien. Que va corriendo la... Atención, la perdió Libares, eh, está el descuento de Prato, está el descuento de Prato, lo tiene Prato, lo tiene Prato. ¡Gol, gol! ¡Gol de Vélez! Había reaccionado Vélez, encuentra el descuento sobre el final de la primera parte, gol de Prato. Ahora pierde Vélez, pero 2 a 1, señores Prato, ha descontado. Por primera vez en el partido queda mal. El tiro de esquina para Godoy Cruz, Vilo, el centro va a Jovi... ¡Gol! ¡Gol! De Godoy Cruz de Mendoza, apareció Lertora para tocar, la empujó Cozano. Toque para Rodríguez, que pelota que puso a Jovi, atención, penal, penal, penal de Cardoso, penal. Penal, señores, para Godoy Cruz de Mendoza. ¡Ah! ¡Qué pelota puso a Jovi, eh! ¡Qué partido de a Jovi, por favor! Me quedé mirando igual lo que hacía Tito Ramírez, que trabajó de tapón. 3 a 1, está arriba Godoy Cruz. ¡Ahí va Ramírez! ¡Va Tito! ¡Va Ramírez, va Ramírez! ¡Gol!